Ahora estamos en Santipede Ya me cambié la ropa Tengo otra ropa Me llamo Hakama Porque estoy vestido con un Hakama Es como obvio Obvio Voy a ver que hay aquí ¿Qué hay aquí? Le llevé risas Ahí está el sin pies El Caleb está aquí remando Ya Ahora estamos en Santipede Nos vamos por acá Me aburro hablar sin pies Ahora abro esto Ya La gasolina Ahí está Ay no Ay Casi 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 No No A mí no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Me pondré pausa Ahora sí Ah justo Empezó Menos mal Esperará que empezara la ronda Ya Vamos a ver si alguien pierde Vamos a expectar Espero que toque terremoto Ay Y se marchó Ya Es una tormenta Aburrida A mí me gusta el salto de Comic A ver Este se supone que tiene robos Sí obvio Cake No Ah sí Tormenta Vamos a ver Ay se bullio esta cosa Voy a subir al techo No veo nada Voy a subir al techo Ya Oigan Eh Yo sigo Creo que hasta aquí llegará Eh Lo que es que sigo grabando El segundo episodio Hasta la próxima